Buenos días, estimados compatriotas. Aquí el ciudadano de Infantería, fiel a su rutina, poniendo blanco sobre negro. Hoy es sábado, día 24, de febrero del año 2024. Estimados compatriotas, no quiero ser repentino ni cansino, pero desde luego tenemos que poner a la corriente, a toda la población sufrida de Guinea Ecuatorial. Porque no solo ocurren cosas malas, lo peor de todo es la campaña de desinformación organizada, llena de chiringuitos, de despistes. Entonces, hacer ruido cuando pasan muchas cosas, escondiendo otras maniobras de distracción. Pero con un poco de suerte, todo el panorama se va a aclararse, estimados compatriotas. Yo ya dije mil y unas veces que el régimen está en plena zozobra y ha llegado su apocalipsis. Ese barco se va a encallar en cualquier momento. Solamente tienes que fijarte, abrir un poco los ojos, reflexionar y vas a ver perfectamente que toros los engranajes y achirean absolutamente toros. Pusieron todo tipo de trampas, trucos, estrategias para hundir al país y ahora es cuando se dan cuenta que todo lo que han hecho perjudicaba a ellos mismos en primer lugar. Que nada no nos engañe. Primero se está esclareciendo muy bien el panorama. La gente que decían que en Guinea Ecuatorial no hay fraude electoral y todo lo que hay. La gente que dudaban que en Guinea Ecuatorial las instituciones están vaciadas de contenido. Y que los tres poderes del Estado están secuestrados por una misma persona. Espero que esta vez sepan la razón por la cual solo decir que para ahorrar costes de dinero, que se cierren todos los ministerios y Obian y su familia se quedan. Porque por lo menos son los que deciden todo. Claro, el Parlamento no pinta nada, la justicia no pinta nada, ni absolutamente nada. Y creo que ciertos van a reconocer por qué solo preguntar si el voto ya no sirve en Guinea Ecuatorial si pueden dar una sola razón por la cual Obian tiene que gobernar bien. Y ya no tiene esa necesidad porque él es presidente. Si es presidente ahora mismo no es por los votos, no sirven para nada. También he intentado demostrar que cuando se establece el concurso público en todo lo público es para evitar los conflictos interterritoriales e interétnicos, para evitar el nepotismo. Y que haya una igualdad real en qué sentido que la gente que ganan las oposiciones sea en aras a la eficiencia. Y que hay buenos jueces competentes, hay maestros de enseñanza competentes, hay políticos de fuste, hay militares de talla, y que todo fluya por sí mismo en aras a la autonomía de funcionamiento absolutamente. Y que todo, pero todo esto es imposible si no atajamos el problema desde la raíz y lo sigo repitiendo. Yo no doy clases a nadie, ni tampoco quiero imponer mi moral. Solamente estoy dando mi observación, porque yo sigo creyendo que subamos o bajamos, el problema está en el secuestro de todas las instituciones. Entonces, el amordazamiento de todo y la falta de libertad de funcionamiento y autonomía de funcionamiento absolutamente de todo es el que nos conduce a la situación que estamos ahora mismo. Señores, vosotros mismos, mirar el señor Clemente, sin darse cuenta, ha venido a revelar lo que todos nosotros venimos acusando. Que el presidente, una única persona, decide absolutamente todo, y no puede ser, y no puede ser. Y ahora es cuando nos damos cuenta que don Martín Uncoyegui no le faltaba razón cuando dijo al presidente el dinero del Estado no se puede manejar como lo estás manejando. Uno, don Patricio Canlleva, demostró por las claras que la forma que quieres manejar la economía en el país solamente nos vas a hundir. Vais a ver que don Felipe Inestrosa y Caca tenía razón cuando le preguntó al presidente que di, ¿dónde está el límite entre el Estado y tu familia? Porque usted no puede manejar los fondos del Estado como los estás haciendo. Y otros que lo habrán hecho y dicho de forma anónima sin darnos cuenta. Aunque don John Oloba o Mondi se nos muere fuera. Por lo mismo. Porque fueron los primeros que detectó la incapacidad del presidente. Y se lo quiso demostrar. Lo único que hizo es ofenderse, que más tarde fue a por él. Y una persona capacitada y necesitada para todo el país, tuvo que emigrarse fuera. Y gracias a una cooperante alemana, un señor Oloba o Mondi, hacía tiempo que lo hubieran matado desde hace tiempo. Y así puedo ir desgranando hasta el infinito. ¿Vosotros mismos creéis que cuando clemente en Oloba o Mondi no? Él dice claramente. Cuando no pertenece al staff técnico de la selección. Es un simple espectador como toros. Pero dice que ellos no pueden ir a enterarse de la alineación en el palco. Les tienen que decir previamente para que ellos le digan qué jugadores tienen que jugar y quiénes no tienen que jugar. ¿Ya veis lo que yo sobo decir? Llamar intrusismo profesional. O sea que como ministro no ha dado la talla en todos los departamentos que ha encabezado. Señor Clemente, ¿Usted cree que como entrenador es donde vas a dar la talla? Me temo que no. ¿Usted cree que si tú dices que el entrenador tiene que consultar la alineación al presidente de la república y ustedes? Tú ya nos dices claramente qué es lo que tú sueles hacer en las elecciones legislativas y parlamentarias. es decir, salen las elecciones y luego consultas al presidente de qué es lo que se tiene que hacer. Y de hecho, en un país donde tenemos la presidencia del gobierno al decano de los corruptos, al decano de los violadores, al decano de los asesinos, al decano de las eliminaciones físicas, al decano de la usurpación de derechos. Y le consultas todo esto. ¿Qué es lo que te va a decir en el reparto de votos? Dirá que se queda todo. Y precisamente hasta el presidente Evo Morales preguntó irónicamente en Bolivia, señor presidente, ¿nos puedes dar la fórmula con la que gana las elecciones siempre con el 99,99%? O sea, se lo preguntó de forma sarcástica, o sea, sátira pura. Pero entrecomió, o sea, punto, puso, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque no le quería decir en cara que tú robas, matas a la gente, cuartas los derechos y las libertades y sigues ganando con el 99%. Pues señor Evo Morales, donde estés, por si este audio te llegue, o bien saca estos porcentajes por gentuza de la calaña de don Marcelino, digo, de don Clemente en Guonguevongano. Señor Clemente, mi cuñado, has perdido una buena oportunidad de quedarte callado. ¿Me entiendes? Esto se llama autismo político y falta de talla, moral. Has perdido la catadura moral y eso se nota en su propia casa a partir del momento que a tus hijos ya siendo mayores de edad los quieres seguir sometiendo y dándoles un trato de niños de 15 años o 16 menores de edad cuando son señores que hasta profesionalmente le han superado a usted, por lo menos a nivel de estudios. ¿Tú crees que si tú tienes que decir al seleccionador que tiene que consultar las alineaciones, tú nos estás diciendo claramente que los resultados que son las elecciones donde Teodoro me ha llevado es el que te suele dar la lista de escaños y todo es lo que hay y mi primera pregunta es aquí ¿por qué se hacen las elecciones? ¿por qué se monta Tóres a parafernalia si al fin y al cabo Tóres se va a hacer a voluntad de Obiang? Pero en fin lo bueno es que la gente ya no se callan pero yo les quiero decir a la gente que cuando nosotros estamos denunciando estas cosas las denunciamos porque a la larga la gente van a responder cuando estamos denunciando es para que por si al caso el presidente y el gobierno en pleno no saben lo que pasa entonces cuando hemos denunciado y las cosas siguen igual no hay forma que ningún miembro del gobierno diga el día de mañana que no me enteré el pueblo lo tiene que saber y eso lo hice en la policía el señor Federico Mbezono más conocido por por Michael me entregó su ordenador o sea el ordenador de la policía para que entre en mi página y que publique que el gobierno no ha ordenado que me maltraten ni siquiera que me torturen y entonces veréis claramente lo que yo dije ayer que todo el mundo le dan un guión de lo que tiene que decir ahí tenéis Agustín Zonfumú ha sido torturado y maltratado en 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 las dependencias carcelales de Black Beach y entonces cuando viene ya viene con el guión ya habéis visto Agustín Zonfumú decir algo en contra del sistema nunca ni lo dirá porque está escarmentado viste lo que MDG 3 tercera república los secuestran los maltratan que caen casi se caen a cachos y salen a agradecer al presidente de la república y a pedir perdón porque los ha secuestrado y casi los mata Emilio Jue no ha sucumbido a este guión ha dicho lo que ha pensado se tenía que decir y se ha dicho y todo aquel que tiene oídos ya ha oído cualquier cosa que quieran decir ahora mismo todo el mundo ya sabe lo que pasa en la federación lo mismo que yo y le dije al señor Michael yo no puedo escribir en mi página publicar que estoy bien que no me han maltratado cuando es todo lo contrario y es cuando Michael me dijo el gobierno manda bien o manda mal pero es el que manda y entonces dije bueno si vosotros decís que el gobierno no me ha mandado que me maltraten ni me torturen y todas esas dos cosas están tipificados como delito en nuestro código penal y aquí están los dos chicos que me maltrataron actuar en consecuencia y ya no hicieron nada y Michael no estaba solo estaba también la secretaria de estado la secretaria de estado don Akirina Mange entre otros estaban ahí y esa Akirina Mange que es lo que pasa ahora mismo le están probando su propia medicina hasta el extremo de que en estos momentos está internando en la casa de su padre porque su padre del hijo que venga a vivir en su casa cuando vengan por ella que lo lleven a los dos ¿me entiendes? aquí no nos inventamos nada solamente acusamos de lo que está pasando solamente acusamos decimos la verdad y cuando acusamos y le devalamos todas las verdades es para que el día de mañana ni del gobierno ni el presidente no digan que no sabían nada y cuando ya saben y no actúan en consecuencia nosotros también llegamos a la conclusión de que todos los miembros del gobierno ejecutan todo lo que hacen por órdenes del presidente de la república esto por lo menos ya ha quedado patente y tenéis que preparar el día de mañana porque ni hay imperio que dura un siglo ni cuerpo que lo aguante alguien seguirá dudando de que las elecciones en Guinea Ecuatorial suelen ser fraudulentas pero en fin no se llama loco a nadie estimados compatriotas todo el panorama se está esclareciendo el dinero el dinero que han dado a la selección de Guinea Ecuatorial por sus logros y todo lo que había ese dinero está confiscado en estos momentos ni más ni menos que 6 millones de dólares la televisión guineana no lo ha dicho y el que no lo sabe ya lo tiene que saber y os seguiré preguntando ¿creéis que las cosas van a pasar al azar? es que tenemos que movilizarnos por lo menos dejar patente todo lo que está pasando porque de otra manera no se va a arreglar esta situación que quede claro todo el panorama se está esclareciendo sin lugar a dudas estimados compatriotas hay un fraude que se viene registrando la gente se están callados y yo estoy voy a denunciar como siempre no sé si os acordaréis la excedentísima la primera toro preparó una macro estafa y lo habíamos denunciado y nos llamaron antipatriotas y que estamos denigrando al país y otros como Heriberto dicen que estamos difamando pues lo bueno es que hay un juez que se llama el tiempo que a la larga pone a cada uno en su sitio la excelentísima la presidenta del gobierno paradero ofreció unas becas para ir a estudiar en Turquía y cuál es la condición que puso que todo el mundo que se postula tiene que depositar cuarenta mil francos entonces si no me falla la memoria participaron ni más ni menos que mil postulantes entonces multiplicar cuarenta mil por mil creo que si no me falla la memoria son cuarenta millones pero donde está la estafa solamente se llevaron a tres y esos tres están en paradero desconocido no los pagan no les dan nada y están abandonados a su suerte y constancia vuelven a venir ahora mismo a hacer otra vez el concurso entonces lo que vengo a denunciar abiertamente aquí es que esa fiscalía que está callada ante todas estas estafas algún día vais a responder y entonces por citar antecedentes os acordáis de los becarios que se fueron a Argentina por becas de GPTrol GPTrol no ha necesitado dinero lo único que ha pasado como Guinea Ecuatorial es un estado feudal y si os dais cuenta los cargos son cuasi vitalicios ¿y por qué? porque vas a encontrar al ministro de sanidad llegan todas las medicinas que dona la OMS y otros organismos al ser medicinas originales en vez de llevarlo al respuesto de medicamentos lo dan directamente a constancia llegan becas en el partido los venden llegan becas nacionales en vez de publicarlas los venden y el dinero que salen lo entregan a la excedentísima se desbloquea algún dinero para un proyecto en Guinea Ecuatorial el ministro de turno hace el reparto pertinente esta parte de la excedentísima esta parte el hijo esta parte el padre y ahí tenemos a un ministro de educación que no sé cuántos años lleva y no ha implementado ni un solo proyecto no hay profesores los maestros de enseñanza que ahí no cobran la UNGE está totalmente desmantelada ya no hay becas en el exterior pero sigue manteniendo el cuerpo el cargo ¿por qué? porque él reparte para mantener su cargo esto es lo que hizo Chele cuando estaba en la aruana eso es lo que hace Nicolás desde la policía esto es lo que hacen los simulados ministros de economía esto es lo que hacen el ministro de pan absolutamente de todos hasta el ministro de electricidad todo lo que cobra coge esa parte hace el reparto pertinente como todos para que mantengan su cargo y el pueblo se queda en ascuas y menos mal que los antipatriotas somos nosotros los que denunciamos esto y sigo diciendo denunciamos porque el día de mañana creemos que la gente van a responder por sus actos y el ejemplo está mirar la cantidad de gentes que matan en las dependencias policiales en las dependencias carcelarias mirar las fosas comunes que hay pero en 45 años no hay ni un solo detenido ni interrogado por secuestrar por participar en los vuelos de la muerte por dejar inútiles y mutilaros a la gente en las dependencias policiales y mi pregunta es aquí ¿alguien sigue teniendo dudas de que todas las órdenes vienen de Obiang? Obiang no va a decir que no sabe nada él lo sabe Armengol mandó la detención de Donato a Buham le terminaron a atar le pusieron un maletero y murió no se interrogó a nadie y el día de mañana van a decir que ellos no sabían nada pues los han mandado ellos los becarios de Gepetrol están en Argentina desamparados muchos están a punto de terminar la carrera y sus familiares ya están extenuados ¿por qué? por la noble pinza porque en Guinea o sea dentro del país sus familiares no les dan trabajo ni dejan desarrollar ningún tipo de actividad y Gepetrol que los ha mandado fuera el director de turno y todo que hay los fondos que se han puesto para formar a la gente se quedan ellos esos fondos y echan losa y los niños ahí abandonados a su suerte solo decir que ya no hay dinero la factura de luz ya aumentaron un 200% esto es casualidad y solamente se me ocurre preguntar ¿cuántas gentes están trabajando en Guinea? cuando se sube un 200% de la luz en un país donde el 90% de los guineanos no trabajan donde el 90% de los padres de familia no ejercen ni una función ni desarrollan una actividad ¿de dónde va a salir ese dinero? los becarios de Argentina en estos momentos llevan un año y dos meses que están abandonadas a su suerte ni les pagan las viviendas ni les dan ni un tipo de sustento ni absolutamente nada en paradero desconocido la gente que suelen decir que en Guinea no hay problema de dinero decirme un solo país en el mundo donde para ir a visitar a tu preso o sea a tu familiar en las dependencias caderceras que es un derecho inadeanable se tiene que pagar ahora mismo 1500 francos para que puedas visitar a tu familiar en un país donde el 90% no tiene empleo pero este país tiene defensor del pueblo y tiene un presidente del constitucional y tiene una fiscalía que no hacen absolutamente nada ¿por qué? porque los únicos que tienen que perseguir es la gente que acusan todo esto y a la oposición pero en fin os vienen tiempos duros este régimen va a caer sí o sí y más pronto que tarde y estaremos todos para verlo estimados compatriotas han montado un paripé en el ¿cómo se llama? en la federación y el presidente o sea el vicepresidente de Toro de su padre se fue por Dana y ha salido trasquidado y hasta ya se arrepiente de que se haya montado este forro porque lo único que ha pasado es que Toro ha quedado al descubierto y mirar otra cosa que ha pasado a Juan Antonio Mañi le utilizan para quemarle tal como se le ha quemado va en cubre a un señor ahí que dicen que es el fiscal adjunto pero es al mismo tiempo el representante jurídico asesor jurídico de la selección pero sin embargo en Guinea Ecuatorial hay un cuadro de incompatibilidades seguiréis teniendo dudas cuando sólo decir que las instituciones están vaciadas de contenido ¿y por qué se produce esto? porque absolutamente todo absolutamente todo como lo ha demostrado don Clemente se tiene que consultar Toro a Obiang ellos mismos por sus maniobras de distracción nos han dicho que se va a abrir una comisión de por qué se quebran los 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 bancos en Guinea Ecuatorial pero ese asunto ya se ha paralizado ¿por qué? porque los nombres de las agentes que quebran los bancos siguen siendo los mismos siguen siendo los mismos y esa comisión ya se ha parado ¿por qué? porque ni ha salido ni un bubi ni un combe ni siquiera un fan que no pertenece a la familia de Obiang la gente tienen que saberlo señores no somos charlatanes solamente estamos desempeñando una función que se le prohíbe a la radio y televisión de Guinea Ecuatorial que desempeñe su función esto tiene que quedar claro estimados compatriotas y ahí tienen los militares en el limbo jurídico y serán juzgados el día de mañana por delito de alta traición a la patria y de dejación de funciones lo bueno es que el cospo castrense es un ente jerarquizado a ningún militar razo no se le va a tocar pero toda la cúpula del ejército van a responder y todos los que han cometido delitos esta gente ya saben buenamente que van a pasar en los tribunales cuando osó decir que tener mucho cuidado con la maniobra de administración ya lo habéis visto dijeron a bombo y platillo que la audiencia nacional ya ha entregado el caso o sea de la sala quinta de lo penal en España ha dado el asunto a Guinea ecuatorial una mentira porque quieren contactar a su parroquia ya veis cuando sólo decir que Obian ya no volverá a hacer lo que suele hacer y que es lo que ha pasado en el juicio de París le han terminado de estafar dinero público lo han llevado y la condena está ahí es lo mismo que ha pasado ahora con el caso Foxo es lo que pasó también y está pasando ahora mismo con el caso de la audiencia nacional y entonces le voy a decir a Obian usted está rodeado de corruptos y malhechores porque la escuela de corruptos y malhechores que hiciste en Guinea ya están saliendo catedráticos ahí ahí los tienes como tú te acaparas todo ellos lo único que hacen ahora es inventarte cosas para convencerte y como eres estúpido con un déficit académico de forma patológica con una tremenda indigencia moral eso es lo que no te permite ver que la gente que están a tu lado te están hundiendo señor Obian si toda la gente que se refuerza se salieron fuera del país si los hubieras dejado marchar no tenías problemas pero que es lo que hacen como la gente que te rodean quieren dinero ya te estafan y cuando te están estafando te están haciendo que cometas unos errores que ahora te están saliendo caro mira lo que te pasa ahora mismo desde que se ha demostrado que en Guinea Ecuatorial el terrorismo de Estado está legalizado porque este señor que te viene a decir que si nos das un millón de euros con un millón de euros habita si no si no le secuestramos en Abiyan lo podemos eliminar ahí que es lo que ha pasado la persona que te trajo la idea ya tiene dinero el que ha cometido el asesinato también pero que le pasa a usted su prestigio por los suelos y esto te va a conducir al Tribunal Penal Internacional y si es aquí en casa a otro juicio te mandan secuestrar a la gente en Benin y en todos los demás quienes se han llenado los bolsillos la gente que trajeron la idea y los que le ejecutaron que hay de prestito prestigio por los suelos y ahora mismo tienes que delegar todas tus funciones a tu hijo porque tú ya eres un fósil político ningún ningún dirigente político ya no quiere interactuar contigo te están haciendo desaires en todos los en todos los sitios que vas ahora mismo esto te pasó en Bolivia en Argentina esto te ha pasado en Rusia esto te pasó en Costa de Marfil Ariyan esto te pasó en Senegal esto te ha pasado en Gabón el señor Macron te ha tratado con desaire a la luz de todos pero tú sigues en tu sitio cuando vas a descubrir que la gente que están a tu lado lo único que hace es cerrarse los bolsillos y arruinar tu gestión todas estas fosas comunes que hay ahí todo el mundo ya conoce la ubicación y todo pero no sabemos si estarás vivo aún o muerto pero se van a desenterar esos muertos y si usted no responde toda la toda tu cúpula todos los que estaban en el entorno van a responder te sigo diciendo aquí señor Obiang no le llamo tonto pero desde luego tu indigencia moral e intelectual te está pasando una mala pasada porque todos los que tienes al lado son buitres buitres que solamente quieren dinero y no les importa qué reputación le va a querer a usted a su gobierno a su familia y al país en su conjunto yo sé que hablando en esos términos me van a caer encima pero lo único que le voy a decir y lo repito aquí yo no estoy destruyendo a don Teodoro Omeañe Mambazo porque no soy juez ni soy nadie para juzgarle a usted yo estoy lichando contra el sistema y de hecho intento en la medida de lo posible que no se convierta en un asunto personal pero los buitres y los caroñeros que tienen a tus lados solamente ven dinero no les importa las consecuencias de las acciones que van a hacer y las atribuyen a tu gobierno a usted y al país en su conjunto no le llamo idiota pero por lo menos es que lo pareces yo te juro que mañana mismo mandas un decreto por la detención que se detengan a a Juan Enguá papi papi tu hijo Niri Nicolás Obamanchama y todos los que hay esto da un giro de 190 grados pero el problema está en que esta gente tampoco no van a callar van a defenderse y van a poner pruebas y es cuando vas a oír vas a saber que hay muchos de ellos que te grabaron grabaron cuando mandas a cometer una misión arbitraria te grabaron y es el arma que llevan pero el pueblo tiene que saber que tú no eres inocente ellos te suelen decir que tal misión se va a hacer y tú lo apruebas y ellos también tienen las cuerdas cubiertas porque cuando tú les mandas órdenes de forma verbal porque quieres parar el día de mañana limpiar las manos diciendo que te entreguen las pruebas y como no está escrito los llevan a ellos pero los que te grabaron ese día se te van a sacar los colores el pueblo si tiene que saber por qué tú estás perpetuado ahí porque vas contra toda tu camarilla de asesinos ellos se van a defender como gato panza arriba y van a salir cosas que no sabemos y no los tocas por miedo a que se rebeden y empiezan a sacar los bombes los caráveres debajo de los armarios no hay forma que puedas decir en el día de mañana que tú no sabes nada actuaban por libre en fin don Pablo o no binán así solo hablar todos los días hablo del sistema y de obián pero paralógicamente ni obián me va a responder ni el sistema me va a responder ni absolutamente nadie quienes me vendrán a responder las gentes que supuestamente estamos en el mismo banquillo estimados compatriotas os voy a refrescar un poco la memoria don don carmelo acuse vinda si os acordaréis estaba en el exilio y ahí en el exilio vivió en valencia casi toda su familia la familia modú y buca ahí es donde estaban absolutamente todos muy bien pero no sé si visteis una pararoja cuando don carmelo acuse vinda llega en guinea ecuatorial venía de valencia y trajo muchísima cantidad de mercancías me parece era un barco entero de mercancías para vender o lo que fuese muy bien pero hay un dato que pasó por alto la gente nos preguntaron de dónde vino toda esa mercancía y este dinero si es que no recibió ni un crédito en ninguna parte entonces don carmelo acuse vinda que es lo que hace trabajaba con un empresario emprendedor y en un accidente de tráfico los dos casi se quedan en coma entonces el empresario español creía que don carmelo acuse vinda ha muerto y don carmelo acuse vinda también creía que el empresario era muerto entonces estaban en cuartos separados en la UCI atendiéndolos y entonces el primero que se recuperó es don carmelo acuse vinda y como él sabía donde iban y a que iban que hizo don carmelo en vez de preguntar por la situación de su jefe solamente le dijeron que solamente estaban esperando ya a que le desconecten porque en cualquier momento va a morir de la forma que ha quedado y entonces don carmelo acuse vinda que lo que hace él sabía donde había un depósito de dinero de la empresa de este empresario valga la redundancia y carmelo acuse vinda llega con un barco aquí lleno de víveres y todo y es cuando coge 50 millones de pesetas los entrega a obián y que le confesó le confesó de que esto es lo que he pasado necesito tu defensa y tu cobijo obián cogió el dinero y don carmelo acuse vinda montó ese imperio que visteis ahí en frente del ministerio de educación el antiguo whisky agogó que luego más tarde también fue agencia F justamente al lado de la embajada de Corea del Norte ahí mismo pues nada si os disteis cuenta don carmelo acuse se supone si tú has traído tu mercancía en España y vivías en España no sé si os disteis cuenta don carmelo acuse vinda nada más llegar en Guinea ecuatorial no volvió a España se quedó aquí hasta se exigió en Gabón o lo que sea se sobreentiende que un señor que ha crecido en España se ha desarrollado en España y la mercancía que ha traído y todo lo que decía era en España en condiciones normales cuando ya tiene persecuciones políticas o lo que sea lo más normal es que se vaya a España pero no lo hizo ¿por qué? él sabía lo que había hecho ahí y entonces al ir a Gabón su hijo Carmelín entró en Liza entonces ¿qué pasa? Carmel acuse vinda al convertirse en el consuegro de Armengol de Armengol de Armengueva ¿os acordáis del famoso discurso? Mamá yo me montó en la cocina que significa yo ya estoy comiendo ya estoy en la en la cocina y le nombraron ministro de obras públicas entonces ¿qué es lo que pasa? el empresario español vino en Guinea para venir a reclamar su dinero y Obiang protegió a Don Carmelo Acuse de Vindada porque este español ni siquiera dejaron embarcar en el aeropuerto ni nada le metieron en el mismo vuelo y volvió a España pero las vueltas que eran la vida Don Carmelo Acuse de Vindada como toro como un mortal llega a su tiempo que tiene que morir entonces ¿qué es lo que hacen? me parece que se fueron a Portugal de Portugal me parece a España como ya no se podía hacer nada porque estaba maltrecho el empresario no podía hacer absolutamente nada ni la justicia y como los delitos no son colectivos Obiang que es lo que hace Obiang quería el anillo que Carmelo Acuse de Vindada llevaba en la mano porque tenía poderes porque si se acuerdan la gente de Ambam cuando Carmelo Acuse de Vindada llegó a Guinea lo primero que hizo ir a desumar el caráter o de su padre o de su madre con el pretexto de que los quieren enterar juntos los dos el que va a haber ese mausedor pero realmente lo que quería era el anillo que llevaba o su padre o su madre algunos de ellos y a partir de ese momento empezó a lucir ese anillo y ese anillo lo quería Obiang porque ese lo había perdido por activa y por pasiva pero que es lo que hace cuando Acuse de Vindada se da cuenta de que a lo mejor aquí mi vida ya es irreversible es cuando convoca a su hijo para que le respira Carmelo y Obiang cogió un vuelo especial que a Carmelo no le permitieron ni siquiera coger nada le dieron dinero en metádico de que vete en el avión ya comprarás cualquier cosa no hace falta que pises en casa pero que es lo que quería Obiang quería que los elementos de seguridad que iban que se fijen detenidamente todo lo que va a comprar y todo lo que no compre que luego más tarde ya lo usa esto es lo que es el objetivo de lo que quieren y así fue Carmelo su padre despidió de él le entregó el anillo cuando le despidió no habían testigos pero los de la seguridad que fueron con él percataron que cuando Akus de Vindaba murió lo único que llevaba Carmelo que no llevaba antes era un anillo y ese anillo fue el anillo de la discordia pero como no quiero que el audio se me extienda lo único que os puedo decir es que continuará aquí el ciudadano infantería el que tiene oídos ya me ha oído perfectamente